oye me conces una pregunta que te voy a hacer tú sabes lo que es esto bueno yo para mí que mi papá me enseñó que eso era caña de azúcar y de ahí que hacen? bueno de aquí hacen el guarapito de caña y la azúcar especialmente y que más? bueno el pitorro! mira de esto es que hacen esto mis compadres esto se llama pitorro roncañita de los que salgan los campesinos acá para para brindar en las fiestas navideñas oye claro que se prepara esto bien chévere y da como un matecito no y a mí me encanta eso a mí me encanta claro que si además yo puedo hacer un brindis contigo aquí con ese pitorro! bueno el que hace el brindis bueno es el Víctor Valle que todo debe venir para acá pero si llega lo ponemos a hacer el brindis contigo de esta cosita que tenemos mientras tanto salud allá Nueva York y todos los que nos van a escuchar a través de tu programa tú y yo así que muchas felicidades a todos! entonces vamos a dejarte cantando otro en mi sueño con pueblano de aquí de un barrio de moca me dijo ponte te toca cantarle al pueblo mocano te aprecio como un hermano yo sé que tú me comprendes como cantante defiende la música tropical me refiero en mi cantar señores tanítomente señores tanítomente señores tanítomente que yo me siento feliz por que perdón recibí de mi Dios omnipotente que yo me siento feliz porque perdón recibí de mi Dios omnipotente yo llevo en alto mi frente pues los ángeles llevaron Oraciones que elevaron Mis familiares y amigos Y el Señor se ha condolido Desde casa a un cormocano El que haya nacido en boca Ha sido una maravilla Y a mi gente de cuchillas Presionar hoy me provoca No me olvido ni una gota De mi pueblo y sus colinas Y a las bellas colombrinas Que anuncian lluvia por suerte Y que hacen que se tan fuerte Al bello río Culebrina Gracias también quiero dar En mi mensaje sencillo Al lindo pueblo de Atillo El que nunca he de olvidar Gente que me supo amar A través de mis canciones Dentro de sus corazones Me adoptaron como un hijo Y a Dios para ellos pido Sus más grandes bendiciones Señores y sin querer no Cuando yo me desperté Asombrado me quedé Porque no podía creerlo Yo me alegre tanto al verlo Porque parecía real Todo era tan natural Que en estos sueños se entiende Descansen pasitamente Hombres de cartacabal Descansen pasitamente Hombres de cartacabal Con un c� pega Descansen pasitas Nocases porque aún no puede no Noeles faré Que me alegre tanto al verlo Obvo Loces Mojes Loces Loces